Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo una visión abierta en Israel. Vio toda la historia y a Dios hablar a las personas. Y las personas no escuchan su voz o son desobedientes o escuchan su voz, pero hace eso que Frank Sinatra dice a mi manera. Y lo triste fue que sus obras, sus buenas obras, se quemaron con fuego. La mayoría de sus obras se quemaron con fuego. Si no puedes oír la voz de Dios, no harás lo que Dios quiere que hagas. No importa qué pasa con este mundo y estamos casi al final. Y aquellos que no tengan bases firmes, una vez que el mundo una vez más se sacuda, no sobrevivirán. Pero para esos que oyen la voz de Dios, será el momento más emocionante de su vida. Ahora, Dr. Gary Webstone, te llevaré al año 2005, mi ciudad favorita de favoritas en el planeta, Jerusalén. Absolutamente. Hacías un comercial para tu siguiente gira a Israel. Estabas ahí con tu esposa y pasó algo que tú no pediste. Dime sobre eso. Las cámaras filmaban, Faye estaba junto a mí. Yo estaba viendo la vieja ciudad de la pared de este y de pronto todo se desvaneció. La vieja ciudad se desvaneció, la tierra se desvaneció. Estaba parado y veía a la humanidad pasar frente a mis ojos. Estando en la presencia de Dios parecieron días, semanas, parece que estuve ahí años, no tenía idea del tiempo. Y época tras época se desplegaron, pero era como si Dios hablara con las masas y luego individualmente con cada persona. Oye mi voz. Y luego vi personas que conocía y me asombró porque las veía salir de las masas y Dios les hablaba a las personas conocidas, ministros que yo conocía. Oye mi voz. Y los vi desde su época de infancia, de jóvenes adultos, creciendo, escuchando, haciendo lo que Dios decía y luego los vi alejarse. Porque escucharon la voz de alguien más. Alguien más diciendo, ¿cómo mercadear? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Como presentar algo así o así, y al alejarse, donde entraron, todo se quemó. Todo lo que Dios no autorizó. Y vi personas que oyeron a Dios y que lo obedecieron. Todo lo que obedeció en Dios fue directo a la gloria. Nada se quemó. Pero todo lo que Dios no dijo, todo lo que Él no dijo, se quemó. Y dices que viste personas que conocías y viste sus grandes y magistrales obras. Que se veían bien para la sociedad. Quemándose. Tal vez comenzó con Dios, pero terminó con ellos. ¿Tú fuiste a ver alguna de esas personas? Dime de alguna con quien fuiste. Uno a quien visité específicamente porque vi que lo que hacían se quemó. Fui con la persona y dije, esto es lo que vi. Y la persona agachó la cabeza, dijo, Gary, si pudiera cambiarlo, lo haría ahora. Y dije, ¿cambiar qué? Dijo, cambiar la forma en que las finanzas entran al ministerio. Si pudiera cambiar el modelo económico, lo cambiaría hoy. Y dije, ¿por qué no lo cambias? Vamos, ¿por qué no haces lo que Dios dice? Eso, es más, me gustaría cambiar todo eso si descubriera que era yo. ¿Sabes? A veces veo personas hacer una máquina y no logran abandonar la línea de provisión. Porque creen que la máquina es el éxito. ¿Dónde está el éxito? Pero en hacer lo que Dios nos dice, no es lo que el hombre valora, no es lo que el hombre aprecia, no es lo que el hombre llama éxito. Lo más asombroso de esto, al ver personas que conocía, fue cuando me vi a mí mismo. Y vi mi vida, mi niñez. Ya sabes, yo nací de nuevo en un hospital psiquiátrico y fue un milagro que Dios llegara a mí, pero lo hizo. Es uno de los más asombrosos testimonios que he oído. Él estaba listo para una lobotomía electrónica. No volvería a estar cuerdo por el resto de su vida. Y escuchó la voz de Dios. Pero Dios ha tendido su mano sobre ti por mucho tiempo. Yo vi mi cara cuando Dios me habló. Pasaba por un divorcio con mi esposa y Dios me habló, Faye es tu esposa. Dije, pero me divorciaré de ella, es lo que experimentaba. Veía a mi esposa y veía cómo Dios restauraba nuestro matrimonio. Nos casamos de nuevo, como ya sabes. Y vi cuando Dios me dijo, entra al comercio. Pero tomé decisiones que se salieron de curso. E hice negocios debido a mi mente. Y vi que esto podía hacerme rico. Luego obedecería a Dios. Y Dios no pensaba eso. Él no necesita eso. Él no necesita tu dinero apestoso. Claro. Dios no está en déficit. Dios me habló y luego me vi en ministerio. Y vi cuando escuchaba las voces de los comerciantes. Personas sabiendo cómo hacer las cosas. Personas sabiendo manipular a personas. Y miré cómo me escuchaba. Y Dios paró la visión en seco. Solo se cerró. Y Él dijo, si no oyes mi voz, y obedeces mi voz, tomaré la vela del candelabro y apagaré la luz. Y el asombro de esa realidad me estremeció hasta el fondo de mi ser. Y, es más, yo estaba acabado. Hizo cambios importantes y tú harás cambios importantes como resultado de oír la voz de Dios. Ya volvemos.